¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta es la manera con la que Tuxpan se presenta a todo el estado de Veracruz, señor secretario. Este es el Tuxpan que en unos meses más será sede de los Juegos Centroamericanos y que habrá de recibir a cientos de atletas de todo el continente para ser la justa deportiva más importante de la que tengamos memoria. Este señor secretario de Educación, Adolfo Mota, es el Tuxpan que ha construido en estos años el gobernador Javier Loarte de Ochoa. Un Tuxpan seguro, un Tuxpan feliz, un Tuxpan que va siempre para adelante y que quiere y aspira a ser, ¿por qué no? El municipio triunfador en estas Olimpiadas Estatales. Veracruz, México. Aquí estamos en Tuxpan. Este es el Tuxpan grande y fuerte que quiere seguir en la única ruta por la que sabemos avanzar con el gobernador Javier. Y por la que nos encontraremos siempre, siempre para adelante. Bienvenidos a todas y a todos ustedes de todos los municipios del estado de Veracruz. Esto es Tuxpan. Gracias. Buenas noches.